...en San Juan, donde se esperaba la visita del presidente norteamericano Donald Trump hoy para esa ciudad, para esa isla que ha sido arrasada por dos huracanes consecutivos. Una visita que tenía Morbo, comentábamos ayer, Celia, por las críticas de Trump a Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. El presidente llegó a la isla hace ya más de una hora. Se reunió en la Carolina, en el área militar al lado del aeropuerto, con miembros del gobierno del gobernador, inclusive con la misma alcaldesa de San Juan, que estaba presente en esta mesa redonda que hizo el presidente. Acompañado de su esposa, se dio la mano con el gobernador, la primera dama de la isla, y hablaron acerca de la labor que han hecho los equipos de emergencia. Felicitó a los primeros trabajadores que estuvieron atendiendo las necesidades en la isla, habló directamente con aquellas personas de la guardia costera, con los miembros del ejército, e inclusive aseguró que Puerto Rico iban a seguir ayudándolo. Hizo un comentario acerca del presupuesto, manifestando que habían gastado mucho dinero en la isla, manifestando también que el jefe del presupuesto estaba en este grupo de personas que viajó, pero que ellos estaban dispuestos a seguir ayudando. No vimos que diera ningún detalle acerca de los planes que vienen para los próximos días y meses, pero indicó que venían realizándose los trabajos de la mejor manera. Ahora se espera que esté en camino hacia Guaynabo, que es una localidad a una media hora del lugar de Isla Verde, donde queda el aeropuerto, y esto es un área urbana de San Juan. Allí estará reuniéndose con damnificados y víctimas de este huracán. También se espera que pueda sobrevolar algunas áreas en las áreas más afectadas hacia las afueras, y al mismo tiempo estaría viajando a las Islas Vírgenes para regresar a San Juan, Puerto Rico, a las 4 de la tarde. Su avión se espera que salga de aquí a las 5 de la tarde con regreso a Washington. Celia, ¿cuál es el...? Se entiende que hay una ciudadanía devastada en estado de emergencia desde hace ya mucho tiempo, y una crítica que comentabas ayer hacia el gobierno central, hacia el gobierno federal norteamericano, por algunas actitudes que fueron vistas como que se estaba soslayando el problema de Puerto Rico. ¿La llegada de Trump mejora en algo el ambiente de opinión pública, o se está enfrentando Trump a una opinión pública hostil hoy en Puerto Rico? Realmente enciende esa retórica y ese sentimiento que tienen algunos de los puertorriqueños. Aquí en el centro de convenciones donde se están organizando las operaciones con el ejército y con la agencia federal, han llegado manifestantes quienes estuvieron en la mañana protestando la visita del presidente Trump, asegurando que ellos necesitan que haya más ayuda humanitaria, que el trabajo que se está haciendo no es el mejor, criticando la acción del presidente y del mismo gobernador. Pero también hay que recordar que Puerto Rico es un estado independiente y que existen facciones dentro de la isla, dentro de la política de la isla, acerca de si debería o no ser un estado. Y esa retórica vuelve. Vimos mensajes, carteles hablando acerca de que esta es una colonia de lo que se debería hacer de aquí para adelante. Y el tema también de la deuda. Recordemos que el año pasado se declaró en bancarrota la isla y esto va a afectar este proceso de reconstrucción. Por ahora no tenemos un detalle o un lineamiento que haya dicho el presidente que van a hacer o cómo se va a manejar el tema del dinero, pero es una pregunta significativa. Esto mientras el número de víctimas mortales podría aumentar, de acuerdo al gobernador, quien dijo en una conferencia de prensa esta mañana que son 16 muertes confirmadas, sin embargo podrían ser hasta 60, de acuerdo a reportes no confirmados. Están trabajando por ahora con las morgues y los hospitales para tratar de determinar y confirmar una cifra, porque más de dos semanas después no se ha mantenido el número de muertos, heridos o desaparecidos, en una base de datos que sea de alguna manera confiable. Esto porque se han dedicado a otros temas y debido a la falta de comunicación. Donald Trump, el presidente norteamericano, visita la devastada isla de Puerto Rico por primera vez desde que han pasado estos dos huracanes consecutivos. Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, reportándolo para Tele 13 Tardes. Celia, muchísimas gracias por el despacho. Estamos atentos a lo que sigue ocurriendo ahí con esa visita. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.